Siempre aportando, agradeciendo al pueblo de San Fernando, aportando en la educación pública, a pesar de que no tenemos la responsabilidad, tanto en la escuela pública provincial como en todo el sistema municipal, haciendo muchas inversiones, porque esto de defender la escuela pública no se hace solamente con la prédica, sino se hace con inversión. Y nosotros tratamos de invertir mucho en las unidades de desarrollo, en los CEIN, en la universidad descentralizada. Realmente estamos muy contentos y seguimos agradeciendo el aporte, que la gente vea que si se administra bien, se puede hacer muchas cosas. Estamos muy contentos porque después de mucho tiempo, acá en el barrio San Rafael, donde hace un par de meses inauguramos el centro de diagnóstico precoz número 27, al lado teníamos este lugar, el CEIN número 1, tenemos dos aulas nuevas, un centro de recreación nuevo, y fundamentalmente la contención y la integración que hacemos con los chicos, no desde el municipio. Son chicos que vienen a este lugar a contraturno, son chicos de 6 a 13 años, que muchos de ellos lo importante es que vienen solos, ¿no? Es un lugar de educación no formal, donde hacen inglés, computación, educación física, arte. Es un lugar donde nosotros podemos brindarle a los chicos tener, si se quiere una doble escolaridad, estar contenidos, no estar en la calle. Estamos contentos, estar hermosos, re lindos, tranquilos, ¿no? Aparte porque estoy al lado, los dejo, los puedo venir a buscar, no, excelente. Aparte, como decía también, las chicas buenísimas y siempre lo mejor y ayudando a los chicos, eso está bueno. En el lugar entramos recién, hermoso, todo lo que tienen para que los chicos puedan, las computadoras, el espacio acá afuera, no, todo muy lindo. Ahora que entré y lo vi, y aparte que las chicas que están, que las que van a estar cuidándolos, se ven chicas jóvenes, con muchas ganas. Así que no estoy muy tranquila de venir y dejarlo acá. La mejor impresión y desde ya felicitar al señor Intendente Andriotti y todo su equipo de trabajo por lo que se logró. Y bueno, nosotros en representación de todos los papás del lugar, y bueno, felicitaciones y que esto siga para adelante. Estamos muy contentos, la verdad muy moderno todo y espero que sea para un beneficio para mejor de todos, ¿no? Así que contento. Jugamos a piedra, papel o tijera y puedo traer mis juguetes. La veo mejor y más grandiosa. Jugamos a la pelota acá, jugamos a la mancha, las nenas juegan a su juego, lo que sea. Y bueno, entonces me gusta venir acá, me gusta venir todos los días. Acá vienen los chicos a contraturno de la escuela. Un poco vendría a reemplazar la jornada extraordinaria. Es decir, los chicos que van a la escuela pública a la mañana vienen a la tarde y viceversa. Es decir, hoy nosotros en este sistema tenemos cerca de 650 chicos. En este establecimiento hecho a nuevo teníamos 75, ahora vamos a tener el doble.